Quiero saludar en esta parte del programa a Rebeca Jiménez, ella es médico-psiquiatra en Venezuela. Doctora Jiménez, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gidania, un placer. Igualmente para nosotros, y esa es mi pregunta, ¿qué pasa en la psiquis de un torturador? ¿Cómo alguien puede disfrutar torturar a otro ser humano hasta causarle la muerte? Bueno, no es tan sencillo, porque no siempre el torturador está asociado a una personalidad sádica, que es lo que cualquier persona normal pensaría de primera instancia. La psique del torturador fue muy bien estudiado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída de varios regímenes totalitarios en Latinoamérica. Y yo te diría que para poder entender la mente de un torturador, no podemos sacar de juego el cómo mira el torturador a su torturado, a la víctima. De paso te digo que una persona que tenga actividades de tortura es una persona que es entrenada en eso, dentro de un marco de política de Estado. Entonces, claro, todos estamos tan impactados con todos los eventos tan terribles y sanguinarios que se viven con demasiada frecuencia en Venezuela, que perdemos la visión de que esto es parte de un gobierno que quiere eternizarse en el poder. Entonces se crea la figura del torturador. Y las torturas también son parte de una especie de plan de contención a la sociedad, en donde, ¿por qué muestran la tortura? O sea, ¿deberían esconderla? O sea, algo tan vergonzoso. No, no, no. O sea, la tortura hay que mostrarla. Hay que mostrarla, ¿por qué? Porque eso llena de miedo a la sociedad, llena de miedo a cualquier oposición, a cualquier opositor, porque mira lo que te vamos a hacer si te atreves a confrontar con nosotros. Entonces la tortura, vamos a sacarla del contexto humano, emocional y verla en las dimensiones que tiene. O sea, ciertamente para mí la tortura es una política de Estado. Para mí el torturador es entrenado. Y parte del entrenamiento está dado en el momento en que esa persona que está destinada por su organización, porque siempre está asociado a una organización, comienza a ver a su torturado lo deshumaniza realmente. Entonces ya eso no es un humano al que le están golpeando. No es un humano a quien están infringiéndole dolor. Es una cosa. Entonces, para que... ¿Qué pasa en la mente de un torturador? Aló. Sí, la estamos... El torturador siente que el ser humano que tiene frente a él no es un ser humano, es un objeto. Número uno, es culpable y por lo tanto se merece la tortura. Tres, se merece la tortura porque está infringiendo un esquema de valores dadas por las personas que están detrás del torturador y que aplauden, apoyan y hacen de cualquier actividad de tortura un acto impune. Entonces, es un proceso que se forma, Ydania. El torturador se va construyendo dentro de un sistema político que quiere mantenerse en el poder y que al final, cuando se ejecuta la tortura, la muestra a la sociedad como un trofeo que genera miedo a los ciudadanos de este país. Es mucho más compleja que golpear, es más estructurada psicológicamente, no hay nada emocional. De hecho, otra de las características del torturador es que es un ser humano disociado. ¿Qué quiere decir la palabra disociado en psiquiatría? Es un ser separado. El hombre que tortura es uno y el hombre que regresa a su casa es otro. Él necesita separarse de su propia conciencia. Es un ser que es incapaz de auto-observarse porque los actos que ejecutan no podrían ser sometidos. No es un loco, no es un psicótico, pero sí es un ser profundamente disociado desde el punto de vista psicológico. Bueno, yo creo que usted nos ha dado una explicación amplísima. No tengo ni siquiera que repreguntarle porque creo que nos ha dado una explicación de verdad, un panorama amplio y esclarecedor. Pero es que yo me levanté hoy pensando qué hay, o sea, qué hay de verdad en la psiquis de un torturador. Pero si es un disociado, además, él cree que está haciendo lo que tiene que hacer. Él cree que está haciendo lo que debe hacer. Es parte de su deber. Acuérdate que es parte de su deber. Y la orden de la tortura, no, 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 no siente remordimiento porque está disociado. ¿Me entiendes? Todo lo contrario, siente que al obedecer la orden de la tortura, está expresando su apoyo a eso superior a él. Fíjate tú qué interesante, superior a él, que es la verdad absoluta. Por eso te digo, un torturador se forma. Otra cosa es un sádico. El sádico disfruta, tiene placer en el momento de torturar. Claro. Un torturador oficial de un organismo está no solamente entrenado, sino que siente que está obedeciendo a, ¿cómo te diría?, a valores superiores políticos y sociales. Claro, claro, claro. Y esto lo han hecho todos los regímenes totalitarios del planeta. Así es. Doctora, le agradezco muchísimo, doctora Jiménez, por estos minutos con nosotros. Creo que ha sido absolutamente esclarecedor. Gracias por habernos acompañado. Un placer, Idaña. Hasta pronto. Muy buena tarde.